Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional hoy con una presentación muy especial. Como ven en el escenario que decíamos antes, que se han salido algunas piezas que se han escapado de las vitrinas del museo, han cobrado vida y nos acompañan aquí en la sala para la presentación de esta tarde de un libro que es un clásico, el de Peter Connolly y la guerra en Grecia y Roma, que se edita por primera vez en España en un único volumen en castellano. Y para hacer esta presentación contamos con el profesor Fernando Nópez Adasar, de la Universidad Autónoma de Madrid, y los coeditores de Desperta Ferro Ediciones, que es la editorial que ha llevado a cabo esta publicación, Alberto Pérez Rubio y Javier Gómez Valero. Y bueno, yo ya no voy a entretenerme más tiempo y cedo la palabra a Javier Gómez Valero para que comience esta presentación, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por un año más, igual que el año pasado nos dio la oportunidad de poder presentar aquí nuestra publicación Arqueología e Historia, que fue un auténtico privilegio poder presentar aquí también el trabajo de Peter Connolly. A mí me toca, yo tengo la desagradable tarea un poco de dar el típico discurso de apertura y un poco autocomplaciente en la línea de hasta qué lejos hemos llegado empezando con tan poco y tal, y sobre todo hacer de telonero a Fernando Quezada, que siempre es todo un reto. Pero bueno, también tengo un pequeño as en la manga. Como todos sabéis, hace seis años ya empezamos con el proyecto Despertaferro, empezamos con una revista que posteriormente rebautizamos como Despertaferro Antiguo y Medieval, una revista especializada en historia político-militar de la antigüedad y la Edad Media, cuyos fundamentos, sus señas de identidad, en concreto números monográficos, una planificación editorial muy exhaustiva, autores especializados y un aparato gráfico muy potente, fundamentado en la ilustración histórica y en los mapas. Aquí tenéis algunas muestras en este pantallazo. Enseguida arraigaron entre los lectores de historia, entre los aficionados a la historia en este país. Es un proyecto que enseguida cuajó y dio paso a otras nuevas líneas editoriales. En la actualidad, bueno, podéis ver que tenemos 36 números aquí anunciados, 35 en publicación, 1 en próxima publicación. Enseguida el paso natural fue inaugurar una línea especiales tanteando otras épocas, tanteando historia moderna, tanteando historia contemporánea y también profundizando, yendo un poquito más allá de los números habituales de la revista, que ya por sí son monográficos, para abordar temas que nos permitieran profundizar todavía mucho más, inaugurando series como la que tenemos sobre los tercios de Flandes, de la cual acabamos de publicar el volumen tercero, dedicado a un aspecto tan concreto como es el Teatro de Operaciones del Norte de África, como también sobre la legión romana. Tenemos en la actualidad publicados dos números, uno relativo a la República Media, otro a la República Tardía, y bueno, a finales de este año doy un anuncio, aunque bueno, es de todo sabido yo creo, publicaremos el volumen tercero, dedicado al Principado. A continuación lanzamos una nueva cabecera dedicada a historia moderna de los siglos XVI al XIX, en la que, bueno, con las mismas señas de identidad que comentaba antes, de planificación exhaustiva, autores seleccionados, ilustración histórica, etc., abordamos diferentes temas, desde temas muy populares, como pueden ser la Guerra de Flandes o las guerras napoleónicas, hasta otros temas no tan conocidos, como puede ser la dominación imperial rusa y británica en Asia Central, o bueno, el Japón de los samuráis y este tipo de cuestiones, ¿no? Perdona. El siguiente paso fue abrir una línea contemporánea, fundamentalmente siglo XX-XI, en la que hemos combinado temas y la que nuestras señas de identidad que comentaba antes de la ilustración histórica y la cartografía, por la propia necesidad, por la propia idiosincrasia de esos temas, nos ha obligado a tener un nivel de exigencia mucho mayor, como podéis ver en estos ejemplos relativos, por ejemplo, a Verdun, a Stalingrado, que, bueno, a nivel cartográfico hay que hacer un esfuerzo muy superior a lo que se hace en otras publicaciones, pero bueno, ahí está nuestra labor editorial. Y también en el marco de las editoriales, de las ilustraciones, disculpad, con ilustraciones mucho más técnicas, mucho más complejas, como pueden ser, bueno, estos ejemplos que podéis ver aquí de una base de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, relativa a publicar el número de la Batalla del Atlántico, o este tanque alemán, esta visión en tres dimensiones de este carro, que, bueno, que supone un nivel de exigencia mucho mayor que en otras publicaciones. A partir de aquí, la historia militar se nos quedó un poco corta y decidimos lanzar una nueva publicación. A partir de los mismos mimbres, que comentábamos antes, de números monográficos y una planificación exhaustiva, una revista de alta divulgación, pero tratando, abordando temas bien distintos, separándonos de la historia militar, que había caracterizado hasta el momento todas nuestras líneas editoriales y abordando temas, pues bueno, como la cultura ibérica o los bajos fondos de Roma, esa Roma de los olvidados, del crimen, de la prostitución, de los pobres y demás. El tesoro de la Mercedes, un número en el que Carmen tuvo mucho que ver en torno a este tema, porque arqueología no es solo historia antigua o prehistoria, sino que desde el punto de vista de la arqueología se pueden abordar en multitud de temas como este de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Y otros temas clásicos y no tan clásicos, Egipto, el libro de los muertos, o por ejemplo este número de la Sicilia grega, pero abordado desde un punto de vista de la mitología, Sicilia, tierra de dioses, hablando de todos los mitos griegos que tienen lugar en Sicilia. Y luego, bueno, otros números que combinan el pasado histórico con mentalidades también, como el del Camino de Santiago, o bueno, más recientemente este número que hemos sacado último, que estará saliendo a la venta en estos días sobre los neandertales. Un número fantástico sobre, bueno, sobre un antepasado casi directo nuestro. A partir de ahí, a partir de estas publicaciones periódicas, las revistas son fantásticas, las revistas de Despertaferro, pero se nos quedaban cortas, siempre se nos quedaban como con ganas de más, ¿no? Nosotros como lectores y muchos de nuestros lectores, de nuestros comparadores, nos decían, bueno, las revistas están muy bien, pero ¿y libros cuándo? A partir de ahí nos decidimos sacar libros que era la evolución natural a nuestra dinámica de trabajo y también a nuestra propia experiencia personal, embarcarnos tarde o temprano en la publicación de libros y empezamos con una colección de libros ilustrados que respondía en buena medida a la línea editorial que veníamos desarrollando en Despertaferro, es decir, alta divulgación en cuanto a los contenidos, autores consagrados y también un aparato gráfico muy potente en cuanto, como decía antes, en cuanto a ilustración histórica y en cuanto a cartografía. El primer volumen que sacamos en junio del año pasado es este Dacia, la conquista romana, ha cargado de un autor rumano, Radul Tean, autor, es historiador, arqueólogo e ilustrador, autor de muchas de las portadas de Despertaferro Antiguo y Medieval y algunas también de historia moderna y contemporánea. Y bueno, como peculiaridad está focalizado en la primera guerra dácica y como peculiaridad fundamental tiene que él ha trabajado en base a muchas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Rumanía y ha podido trabajar sobre el punto de vista de Dacia fundamentalmente. Siempre hemos conocido la guerra dácica desde el punto de vista romano, él puede aportar también muchas fuentes que nos dan el punto de vista también opuesto. A continuación, en noviembre del año pasado lanzamos nuestro segundo libro, Ciudades del mundo antiguo, que plantea a cargo de un prestigioso arqueólogo ilustrador francés, Jean-Claude Goulban, y plantea un recorrido fascinante a mi modo de ver a través de 100 ilustraciones, de 100 ilustraciones a vista de pájaro sobre el mundo antiguo, los lugares más emblemáticos del mundo antiguo a través de prácticamente 30 siglos, desde el 2500 a.C. hasta el siglo V, pasando por Babilonia, Roma, por supuesto, las ciudades griegas, ciudades en Hispania, Egipto, etc. Es un libro que tuvo un éxito inmediato y, de hecho, la tirada inicial de 2.000 ejemplares se agotó en cosa de dos meses y prácticamente a principios de año tuvimos que reeditarlo porque no quedaba ni un solo ejemplar. Y el éxito también acompañó a Dacia, que recientemente también hemos tenido que reeditarlo porque ya no quedaban ejemplares de la primera edición. Esto nos ha llevado a publicar otros dos títulos del mismo autor, Viaje por el Antiguo Egipto, que en la misma línea de que ciudades plantea un auténtico viaje por el Egipto de los faraones también en torno a 30 siglos, desde las pirámides de Giza hasta la Alejandría helenística fundada por Alejandro Magno, pasando por los lugares más emblemáticos del mundo egipcio, Karnak, Luxor, etc., Tebas, Memphis. Y a continuación también este libro lo sacaremos a mediados de julio, este viaje por el Antiguo Egipto, y a continuación sacaremos también otro libro, ya después del verano, Palacios Imperiales de la Roma Antigua, mismo autor, mismos patrones, pero en este caso recreando la magnificencia de las masiones de los emperadores romanos. Estos grandísimos palacios, bueno, aquí podéis ver dos ejemplos. Debajo podéis ver la vila de un magnate romano, Polio, que legó en testamento a Augusto, no sabemos si por propia voluntad o por voluntad ajena, y arriba el magnífico palacio de Tiberio en Capri, ¿verdad? A continuación sacaremos dos libros, todo esto es primicia, no lo estamos anunciando aquí sobre la marcha y lo estamos tuiteando en directo para el resto de nuestros lectores que no pueden estar aquí. Sacaremos otros dos libros ilustrados, como podéis ver aquí, unos birros de Ares que plantea una panorámica del desarrollo de la guerra oplítica en el mundo arcaico griego, desde la guerra de Troya hasta las guerras médicas. Y estamos planteando el libro, el autor, Joseph Bowers, director de la revista Ancient Warfare, esta es una versión, una adaptación comercial de su tesis doctoral, pero volvemos a un patrón de producto de alta divulgación, libro ilustrado, el aparato gráfico de este libro es excepcional, tiene un enorme número de ilustraciones a cargo de diferentes artistas, muchos de ellos que también colaboran con Despertas y Redicciones, y plantea, como decía, una puesta al día de todo lo que sabemos sobre la guerra oplítica, que es un debate que, como sabéis, está abierto, muy en relación con los cambios sociales que se están produciendo en el mundo griego. Desde la evolución de la guerra en el mundo micénico, muy en relación con el sistema aristocrático de ese contexto, hasta la evolución de una sociedad de campesinos libres que condiciona, y a su vez es condicionada por el sistema de guerra oplítica. Y, por otro lado, un libro sobre los templarios, otro libro sobre los templarios, que no hay pocos, pero este a cargo de también un ilustrador e historiador croata, Ezbovimir Grasip. Si seguís Despertaferro seguro habréis visto muchas de sus ilustraciones, es también portadista fundamentalmente de historia moderna y de contemporánea, y en este caso es un trabajo que lleva muchos años sobre esa historia que más supera a los templarios. En realidad es una historia de las cruzadas en la cual los templarios, esta orden tan emblemática, es el eje vertebrador del libro. Pero más allá del texto, la señal de identidad fundamental o el eje fundamental del libro son las magníficas ilustraciones que podéis ver estos dos ejemplos que contendrá la obra. Además, además de esta serie de libros ilustrados, hemos sacado otras colecciones, hay una que ya está en marcha, la saga de los samuráis, que plantea una historia del Sengoku Jidai, este turbulento siglo XVI japonés, esta era del país en guerra, en el que prácticamente todos luchaban contra todos sin ningún orden ni concierto y sin ninguna autoridad central que pudiera mediar, unos procesos de acumulación de poder y demás. También con un eje vertebrador, que es el del Clan Takeda, uno de los claves más poderosos de Japón. A lo largo de una serie de volúmenes, hasta ahora hemos publicado tres, hay un cuarto que saldrá próximamente. El primero plantea la historia del Clan Takeda durante los primeros 500 años de historia, desde sus oscuros orígenes, allá por el año 1000 aproximadamente, hasta el año mediados del siglo XV, que es cuando empieza a consolidarse y a ganar poder. El segundo libro trata sobre Takeda Nobutora, el principal líder o el líder que logra consolidar el clan. Y a partir del libro 3 nos centramos en la figura más emblemática del clan, la figura más famosa, Takeda Sengen, que será uno de los grandes señores de la guerra del Japón del siglo XVI. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Alberto. Gracias, Javier. Después de este repaso que os he hecho, Javier, sobre las bases y el proyecto de libros ilustrados de Desperta Ferro, igual que los libros ilustrados fueron el paso natural después de las revistas, el libro ilustrado está bien, cumple su función, cumple su objeto, pero nos apreciaba también adentrarnos en el proceloso mundo del ensayo, del ensayo en historia. Libros que a priori pueden ser mucho más difíciles, libros con menos ilustración, libros con un lenguaje más hermético, pero pensamos que hay obras, fundamentalmente, que se han publicado en el extranjero y que no han llegado al público castellano parlante, y que merecen la pena que sean conocidas en España. Obras que han sido señeras y que han representado un hito en el conocimiento de determinados aspectos del levinismo histórico. Y empezamos esta serie de ensayo con una colección dedicada a la historia antigua, que arrancaremos en octubre con un libro tan emblemático como es Equipamiento Militar Romano, Roman Military Equipment, en su título original. Un libro que ya tiene un par de décadas, aunque ha sido puesto al día hace menos de diez años, y que representa por primera vez un intento de síntesis de todo lo que conocemos del desarrollo del equipamiento militar romano desde la República Media hasta el Bajo Imperio. Un esfuerzo realmente titánico, porque Bishop y Colston, los autores, lo que hicieron fue rastrear infinitud de papers científicos, de datos arqueológicos, fuentes, iconografía, para tratar de dar una imagen de conjunto del desarrollo de la militaria romana durante la larga vida de Roma. Este libro realmente es un reto, porque además es un libro con un lenguaje muy técnico. Nosotros hacemos mucho hincapié en la traducción, las traducciones siempre están a cargo de gente que sabe de qué habla, y aparte, como veremos ahora con Connolly, llevamos a cabo un proceso de revisión por parte de los editorios o directores de Despertaferro exhaustivo, pero creemos que es un libro que merece la pena que esté en castellano. Como merece la pena también esta biografía de Mitriates el Grande, que aparecerá a comienzos del 2017, y que es un libro precioso. Es un libro de Adrienne Mayor, una historiadora estadounidense, que recorre la vida, tanto a la vida de este enemigo implacable de Roma, quizá el último de los émulos de Alejandro Magno, como luego su recepción a lo largo de la historia, el Renacimiento hasta el mundo moderno. Es un libro precioso que en cierta medida se aleja un poco de los temas más en puridad y historia militar que habíamos tocado hasta la fecha, pero que creemos que merece la pena también por lo original del personaje. Hacía mucho tiempo que no había una biografía de Mitriates el Grande, y en castellano mucho más. Entonces, creemos que es un libro que merece la pena. Y el tercer título que inaugurará esta colección, ya en el 2017, entrado en el 2017, de ensayo y historia antigua, será Hombres de bronce. La bonita metáfora de Heródoto para referirse a los hoplitas. Hombres de bronce es la plasmación en papel de un congreso que tuvo lugar en el 2008, en la Universidad de Yale, y que ponía al día el debate, la cuestión hoplita a la que Javier se refería antes. Es un libro de conjunto en el que participan los mayores expertos en guerra hoplítica que hay en el mundo, desde Víctor David Hanson hasta Bambis, con las diferentes visiones que hay sobre el papel de la guerra hoplítica en el devenir de Grecia, no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista social. Hasta qué punto la falange hoplítica tiene que ver en el surgimiento de las tiranías, tiene que ver luego en la génesis de las democracias. Me da un poco de vergüenza hablar de esto aquí, con Adolfo Domínguez Monedero presente, al que yo le realicé hace años un trabajo sobre la falange hoplítica bastante lamentable. Como he podido comprobar después de leer Men of Bron, Hombres de bronce, un libro que, desde luego, creo que es fundamental para cualquiera que quiera conocer más sobre los hombres de bronce, como aquí nuestro amigo hoplita. Pero esta es solo la primera parte de la colección de ensayo, porque habrá más. Ahora también una colección de ensayo dedicada a la historia de España. Sí, como no podía ser de otra manera, no podíamos dejar de prestar atención también a temas que tuvieran que ver con la historia de nuestro país. Temas más o menos conocidos, especialmente los menos conocidos, que serán los que más llame nuestra atención. Y en concreto empezaremos con un libro sobre la primera guerra carlista, que es uno de los temas fundamentales de la historia de España, desgraciadamente no lo suficientemente estudiado, como se debería al menos, y responsable. El siglo XIX fue un siglo dramático, fue un siglo en el que España tuvo que vivir la sangría que supuso una guerra civil, como fue la guerra de la independencia, y luego otras tres guerras civiles, como fueron las tres guerras carlistas. Tres guerras sumamente cruentas, que provocaron una fractura en el país, del cual probablemente no se selló hasta cien años más tarde, si es que se selló. Este libro, a cargo de un autor de renombre, como es Julio Albi, uno de los auténticos referentes de la historiografía en España, es embajador de España, académico correspondiente de la historia, y como decía, autor de libros tan emblemáticos como de Pavia Rocurá, o Banderas olvidadas, o Entorno Anual, siempre temas de historia de España, y temas muy emblemáticos y relativamente poco conocidos, como pueden ser estas independencias de América Latina o estas guerras de África. Y en este caso vamos a abordar una historia del ejército carlista, que esto probablemente os interese a vosotros, sobre todo desde el punto de vista de testimonios de época, basándonos fundamentalmente en centenares y centenares de testimonios sobre uniformología. El autor me ha confesado que ha descubierto muchas cosas que no se conocían, especialmente, por ejemplo, en cuanto al aspecto de las tropas, en cuanto a logística, en cuanto a tácticas, bueno, muchos elementos que yo creo que van a convertir este libro en un auténtico referente en lo que conocemos sobre este gran desconocido como es el ejército carlista. Y luego, por último, otra de las grandes noticias que teníamos para hoy, es otra colección que dedicaremos a la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso es una apuesta sumamente ambiciosa, porque empezaremos la punta de lanza de esta nueva colección, será la obra de David Glantz. David Glantz es un autor norteamericano, militar, y responsable de la popularización de la Segunda Guerra Mundial, del Frente del Este, desde un punto de vista ruso, que es algo bastante complicado, es un autor, como he dicho, norteamericano, editor-jefe de Journal of Islamic Military Studies, también miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Rusia, y es un autor que ha manejado multitud de fuentes rusas para llevar a cabo su trabajo. Y, de hecho, es colaborador habitual, miembro del Consejo Asesor, y colaborador habitual en Desperta Ferro Contemporánea, y, bueno, en un número de próxima aparición dedicado a Kharkov, nos decía que quería dedicar un artículo a una ofensiva que acababa de descubrir, de la cual nadie había hablado, nadie había estudiado, nadie conocía, pero él acababa de descubrir, y nos va a hacer un artículo bastante, espero, revelador. Y en este caso vamos a hacer un esfuerzo de improbo de edición, porque su obra dedicada a Stalingrado no es más ni menos que cuatro pedazos de volúmenes, 600 páginas, 700 páginas, alguna de 900 páginas, con en torno a 70-80 mapas por volumen. No sé muy bien cómo vamos a hacer esto, pero lo haremos. Y más allá de esta tetralogía de Stalingrado, originalmente trilogía, uno de los volúmenes está desdoblado en dos tomos, nosotros lo hemos convertido en una tetralogía que tiene un poquito más de sentido. Sacaremos otros libros también suyos, como estos que veis, Choca de Titanes, una historia de este enfrentamiento titánico entre el ejército rojo y el ejército alemán en el frente del Este, y también dos libros muy emblemáticos, como es la batalla de Kursk, este punto de inflexión, sin duda, de la Segunda Guerra Mundial, la mayor batalla de carros de combate de la historia, y esta otra batalla de Stalingrado, que, bueno, también importantísima, y en la que, bueno, el condigente español en este caso tuvo bastante que ver. Eso será el inicio de una serie de Segunda Guerra Mundial, que esperemos que sea fructífera y que termine fraguando en mucho más títulos. Y a partir de aquí, bueno, esta colección, este catálogo, que era este as en la manga que me quería guardar para presentar en exclusiva aquí en esta presentación, se remataría con La guerra en Grecia y Roma de Peter Connolly, que es el libro que hemos venido aquí a presentar, y, bueno, sin más, le cedo la palabra a Fernando Quesada. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que se me oye bien, ¿no?, si no reverbera tanto, tengo voz potente. Ante todo, quiero dar las gracias a Carmen Marcos, de Andrés Carretero, por su hospitalidad, una vez más, hacia mi persona y hacia Desperta Ferro. No hace muchos años, pero ya van siendo unos añitos en que Desperta Ferro comenzó su andadura con una sola cabecera como revista, con modestia, pero con paso seguro. Y en estos años, efectivamente, Desperta Ferro se ha convertido en un referente y en un, yo creo que refrescante panorama, una aportación refrescante al panorama editorial español en Historia Militar, tanto inicialmente en obras de divulgación, de muy alta divulgación, como, según acabamos de ver ahora mismo, en la traducción de obras clave de Historia Militar, en su faceta más amplia, social, económica, institucional, ideológica, simbólica, desde la antigüedad hasta época contemporánea. No es la primera vez que tengo la oportunidad y el honor y el placer de colaborar con ellos y de asistir a presentaciones, pero, por lo cual, estoy de verdad agradecido por vuestra confianza, pero sí es una de esas veces que para mí es especialmente emotiva. Me explico. A lo largo de, bueno, más de tres décadas de actividad académica, pues sí, he tenido que, o he tenido el gusto de presentar oralmente, o de prologar por escrito, pues qué sé yo, veinte, quizá veinticinco libros. Pero yo creo que este es uno de los dos que más, de alguna manera, me emociona presentar hoy, aquí, esta tarde. Uno de ellos, he dicho dos, uno de ellos fue la primera vez que prologué la tesis doctoral de un alumno, o un alumno en este caso, Marga Baldón, que publicaba su primera obra y yo como director tuve el placer de prologarla. Hoy es la segunda vez de esa veintena o larga de presentaciones en que me siento particularmente concernido porque yo no sé cuántos de ustedes conocen este libro que atesoro en mi biblioteca, como un verdadero tesoro. Es un libro de Peter Connolly del año 75. Tenía yo, bueno, muchos menos años que ahora, muchos menos, ¿verdad? Era un crío. Es The Roman Army, publicado por MacDonald, que fue la primera editorial en la que Peter Connolly colaboró. Y claro, hoy en día las grandes ilustraciones y hoy en día, en la época de los dibujos por ordenador y de las reconstrucciones virtuales, esto no llama la atención, pero en mitad de los años 70, estas ilustraciones fueron, bueno, pues en parte, fueron responsables de que yo ahora me dedique a la arqueología y a la historia militar en su faceta más amplia. Uno de los impulsos fue la lectura de este libro. Hay libros que desde crío, ¿verdad?, te marcan, y esta maravilla de ilustraciones precisas y a la vez preciosas significó mucho para mí, y ya digo que todavía lo sigo utilizando en ocasiones, y forma parte especial en mi biblioteca. Ya digo, es en parte Peter Connolly responsable de que yo esté hoy aquí hablando. Pero hay quizá algo más. Pasados los años o las décadas, ¿verdad?, aquel crío que leía de Roman Army, que es germen en parte de este libro que tenemos aquí, Grecia y Roma en guerra, llegamos al año 96, 1996, hace ahora, si no me equivoco, justo 20 años. En ese año se celebró en Montpellier un congreso, un coloquio, sobre el armamento y la guerra en época republicana. Y no nos engañemos, en el año 96, 95, la arqueología militar en España estaba en su absoluta infancia, por no decir que era inexistente. Ciertamente había figuras, como el gran Valil, Alberto Valil, que habían publicado cosas, que conocían lo que se estaba haciendo en Inglaterra, en Francia o en Alemania, en arqueología y en historia militar antigua, pero en el sentido en que hoy la entendemos, pues la arqueología militar española era casi inexistente. Y fue en este coloquio, en Montpellier, en el año 96, cuando, por primera vez, en un congreso muy especializado, una nutrida representación hispana desembarcó. Aquí lo tienen ustedes, bueno, no sé si lo podrán leer, pero aquí vino Francisco Gracia, vinieron la gente del Caridad de Camín Real, Hidoya, de la Olla en Álava, Luis Berrocal sobre el mundo lusitano, y yo mismo participaba presentando dos ponencias. Una sobre los cascos de tipo montefortino, los cascos de tipo gorra de yokey, y otra sobre el problema del gladius hispaniensis, porque yo estaba convencido de que había logrado desciflar la cara B arqueológica de la identificación de esa espada hispana, que supuestamente, según Bolivio y otras fuentes antiguas, los romanos habían adoptado, copiado en Hispania, en torno a la Segunda Guerra Púnica, en torno a la época de Aníbal, finales del siglo III a.C. Y allí estaba yo exponiendo mis ideas sobre el gladius hispaniensis, sobre sus prototipos hispanos, y qué era lo que los romanos habían copiado. Y hay por Dios que allí estaba Peter Connery. Yo le recuerdo altísimo, yo no sé si era tan alto o no, pero yo le recuerdo altísimo con esa barba bíblica, de patriarca bíblico que tienen ustedes aquí en la ilustración, larga barba blanca, ya era una persona mayor, de voz tonante, de voz tonante, rodeado del respeto de todos los arqueólogos franceses, Michel Fajer, todos los franceses, los alemanes, los bonos Gede, Susan Rivers, todos los ingleses, Bishop, Colson, que también estaban allí, y coincidía que Peter Connery daba una ponencia marco en la cual defendía su idea de cuál era el origen del gladius hispaniensis. Él pensaba que estaba en las espadas cortas, celtíberas, de antenas atrofiadas, con hoja pistiliforme, muy corta, lo que yo más adelante llamé mi tipo 6, y que antes se conocía o se suele seguir conociendo como el tipo llamado arcóbriga, aunque hay muchos híbridos. Total, que mi idea y las suyas chocaban. Y claro, en aquella época, pues, yo había escrito pocas cosas todavía en inglés o en francés, la colegia militar española como tal no existía, y ahí estaba Peter Connery diciendo que el quesadilla estaba equivocado. Bueno, yo defendí en inglés, como además jugaba en terreno contrario, ¿verdad?, lo mejor que pude y supe mi impresión, y yo veía que la EDE, los franceses, los ingleses, miraban de reloj a Peter a ver qué decía Peter. De su opinión dependía el que yo saliera de allí vivo académicamente o no. Y, bueno, pues después de oírme hablar, Peter se quedó pensativo, luego vino a charlar conmigo, compartimos una limonada de estas espantosas, luego ya por la noche pudimos compartir una cerveza, que es algo mucho más sensato, y hablamos, y hablamos, el Congreso pasó. Claro, en el año 96, Peter Connery, y aquí está una de las claves del libro del que hoy hablamos, no era el ilustrador que trabajaba para un público entre juvenil y cultureta, entre aficionado y friki, entre historiador y bachiller, ya no era esa persona. Peter Connery, en el año 75, era eso. Pero en el año 80 y tantos había publicado Grease and Rome at War. Me van a permitir que les enseñe una edición original en inglés, que es la que yo tengo. Y, bueno, pues Peter Connery ya era miembro de la añeja Sociedad de Anticuarios, había sido nombrado Research Fellow de la Universidad de Londres, y los ingleses, aún no académicos, nombrarle Research Fellow del UCL, ya es bastante, y había publicado no solamente libros ilustrados, el mundo académico siempre tendemos a mirar con la nariz arrugada, ¿verdad?, como dice mi amigo Eduardo Cábanas, sino había publicado cosas como el desarrollo de los pectorales metálicos en la Italia meridional, entre la Sanite y la Campania, durante la primera era del hierro, toma ya, en el Museo Británico. Es decir, era un especialista reconocido, desde los años 80, desde que escribió este libro que sintetizaba este y otros más, y mucho más que él había ido aprendiendo. Claro, que un especialista de este nivel, pues, criticara lo que los españolitos que estábamos por allí hacíamos, pues, te hacía temblar. No pasó mucho tiempo, el 15 de enero del año 97, cuando recibí una carta, que todavía conservo, esta es una fotocopia, la otra la tengo embarcada, bueno, no embarcada, pero casi, donde me decía Peter, y puedo ya llamarle Peter porque llegamos a ese nivel, ¿no?, Dear Fernando, Dear Peter, siento haber tardado tanto en responder a lo que hablábamos, pero he estado intentando primero terminar mi ponencia, para no ser influido por la tuya, particularmente la sección del Gladio. Te incluyo esta parte del Gladius Hispaniensis. No soy una persona que defienda causas perdidas. Acepto, estás en lo cierto, sobre el origen del Gladius Hispaniensis, y así lo digo en mi artículo. Las dos espadas que ha presentado Jana Horwath, una eslovena, apoya fuertemente tu idea, especialmente, etc., y ya empezamos ahí con cuestiones técnicas. Ese era Peter Connery, un tío grande, un señor que estaba en lo alto del establishment, bueno, no del establishment académico, pero sí que era enormemente respetado en el mundo académico, no ya británico, sino anglosajón en general, estadounidense, francés, alemán, italiano, y que a un joven y prácticamente desconocido investigador español no le duele prendas a decir, pues chico, tenías razón. Mi idea, tú conoces mucho mejor el material hispano, no teníamos ni idea, y que un anglosajón te diga eso, de lo que hacéis en España, esta conferencia de Montpellier es clave porque va a abrir la arqueología de la militaria romana republicana y del mundo ibérico y celtibérico a la investigación europea. Me equivoqué y lo digo. No hay muchos académicos de ese nivel que reconozcan lo olímpicamente que no tienen razón. Para mí eso me dijo mucho de lo que era Peter. No solamente un enorme ilustrador, sino un sabio en lo suyo, en arqueología y en la historia militar antigua, y un gran tipo. Un tipo que podía reconocer paladinamente cuando otra idea era mejor que la suya. Luego mantuvimos contacto. Incluso yo en aquella época empecé a dirigir una revista que todos ustedes conocen, Gladius, publicada por el CSIC, que he dirigido durante 16 años, hasta que el CSIC ha considerado oportuno el darme el relevo, gracias a Dios, en esta época. Y Gladius, claro, yo quería a Peter Connolly publicando en Gladius. Y estuvimos hablando, intercambiando correos electrónicos, aunque él todavía no le gustaba aquello, y me decía, me empieza a fallar la vista, pero quiero mandarte una cosa que estoy trabajando, muy interesante, porque creo que tengo ideas nuevas, sobre las campañas de César, vamos, de la Guerra Civil, Afránio, Pompeyo, César, en el entorno de Ilerda. Me acuerdo que le proporcioné mapas topográficos de la zona para que él hiciera esos maravillosos mapas que él hace en sus trabajos, y que son verdaderas maravillas de topografía, de dimensional, mejores que casi cualquier plano informático, pero al final no pudo ser. Él estaba empeñado en terminar justo al mismo tiempo, estamos en 2003, él falleció en el 2012, me decía, ya la vista me falla, él lo que quería era terminar una obra en la que tenía mucho interés, que es esta, El Coliseo, que es su último trabajo publicado, su último libro, en el 2003. Lo que pasa es que ya no es un libro, es poco conocido, no es un libro de Peter, es un libro tradicional, porque ya no ha estado su vista ni su mano como para hacer estas maravillosas ilustraciones que tenemos en Grecia y Roma en guerra, y él no pudo mandarme lo de Ilerda, y lo lamentaré siempre, vio su libro sobre el Coliseo publicado, pero él mismo me dijo que no estaba del todo satisfecho, porque ya no había podido hacer lo que él quería. Un gran tío, como digo. De todas formas, ¿qué hago yo esta tarde aquí presentando este libro? Un libro ilustrado que abarca toda la guerra, la historia militar del mundo clásico, incluso del mundo arcaico, tanto en el ámbito heleno como en el mundo romano, hasta el imperio tardío, hasta la turbio antigüedad, lo dice algún amigo mío de por aquí, lo lamento, señores, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero yo he publicado un par de libros de este mismo estilo, ilustrado, de gran formato, caros, ¿verdad? Uno de ellos se llama Armas de Grecia y Roma, otro se llama Armas de la Antigua Iberia, hace unos años, y de alguna manera este libro, editado en español, compite con mis libros, y mis derechos de autor. ¿Qué hago yo aquí defendiendo, presentando y alabando esta obra? Hombre, en primer lugar, porque creo que no compiten entre sí, son en cierto modo complementarios. Y en segundo lugar, porque creo que este libro es mejor que los míos. Me refiero que el de Armas de Grecia y Roma y que el de Armas de la Antigua Iberia. A ver, no me entiendan mal, los míos han escrito 20 años después que este, que en origen es una obra del año 81, por tanto incorporan más y mejor bibliografía y muchas cosas que Peter no conocía, datos y nuevas ideas, nuevas teorías, por ejemplo, sobre el Gladius Hispaniensis o sobre otras muchas cosas que Peter no podía conocer a comienzos de los 80. Pero aún así, este libro es extraordinariamente completo y compacto, en un número razonable de páginas, proporciona una visión global en texto e ilustraciones a la guerra en el mundo clásico, entendiendo clásico en su sentido más amplio, ¿verdad? Mejor que yo creo ninguna otra obra que haya en el mercado de Algo Sojón, francés, alemán o español. Honestamente, si yo ahora a un joven bachiller, veo público joven aquí, a un estudiante de bachillerato o a un estudiante de primeros años de carrera, le tuviera que recomendar un libro para empezar sobre la guerra en el mundo antiguo, no sería los míos, ni sería cualquier otro, sería este. Y ahora, traducido, mejor que mejor, y además, no lo he leído todavía, pero no he evitado la traducción, pero seguro, con el cuidado que ponéis en las traducciones, seguro que es excelente, porque los términos técnicos son complicados y vosotros lo hacéis con mucho cuidado y muy bien. Bien, pues, si yo tuviera que recomendar sería este, y no los míos ni ningún otro. Una vez que ese joven bachiller o ese estudiante de primero lea este libro, ya estará irremediablemente enamorado del tema, de las ilustraciones y del contenido, de los conceptos, de las ideas, de los materiales, y entonces sí, que se compren los míos. Pero, este es el libro para empezar. Quien quiera tener en la estantería un solo libro de historia y militares antigua, puede hacer muchas cosas peores que comprar Grecia y Roma en guerra o la guerra en Grecia y Roma en la traducción española. ¿Y por qué digo que es tan bueno? Pues porque Peter era un gran divulgador. Hombre, yo no creo ser lo malo, pero él era muy bueno. Pero Peter era también un arqueólogo formado. No nombran miembro de la sociedad de anticuarios a cualquiera, en Londres. Era un hombre con una gran formación, un gran conocimiento. Como buen consejón había viajado mucho por museos de todos lados, pero sobre todo era un ilustrador excepcional. Y claro, conozco muchos arqueólogos que son buenos divulgadores, que conocen bien su material, pero que además dibujen y hagan un libro en el que ilustración y texto están tan trabados que son una cosa, no se puede sacar las ilustraciones del texto porque está completamente integrado una cosa con otra. Eso muy raramente se puede conseguir por mucho que uno se esfuerce si no eres a la vez ilustrador. Y Peter era un ilustrador excepcional. Ha habido muchos. Hoy en día, en Desperta Ferro, tenéis ilustradores muy buenos. Algunos quizá técnicamente mejores. Hacéis maravillas, hay cuadros. Pero esa combinación de dibujos que son a la vez maravillas de mirar y que son a la vez dibujos arqueológicos técnicos con sus secciones. La elección del desembarco de César en Británia, ¿verdad? Con el Aquilifer saltando al agua, rememorando un texto de César. La forma en que Peter era capaz de hacer dibujo arqueológico y a la vez láminas que uno se puede pasar el rato ojeándolas y mirándolas. Ha habido dibujantes, como los Adolf Macbride, los hay en España, pero Peter es el padre y maestro de todos ellos. Y además, con cualquiera que hablemos, lo reconoce. Y es esa completa integración de texto-imágenes en un texto muy compacto lo que hace de la guerra en Grecia y Roma un clásico. Es él, Peter Connelly, el libro de Connelly. Empieza por él. Es un libro, sí, tiene sus años, pero aún así sigue siendo un libro que merece la pena tener. Y el especialista o el arqueólogo o el recreacionista veterano que ya cree haberlo leído todo, pues el libro sigue mereciendo la pena atesorarlo en la estantería. Sobre todo porque estos señores, que son unos pelmazos, pues han añadido un apéndice, extremadamente denso a tres columnas, con decenas de notas, donde actualizan, no por completo, porque es imposible, pero sí dan las pistas necesarias para leer y releer a Peter con la bibliografía actual. Y, al igual que se ha añadido un apéndice cuatro con las variaciones en hipótesis, teorías y nuevas novedades, pues hay una bibliografía actualizada con títulos de 2015 incluso, es decir, de ayer. Claro, y eso revaloriza enormemente la obra. No es un clásico que tener en la estantería para ojear, sino es un libro sobre el que se puede trabajar en los primeros cursos de universidad sin ningún problema, sin ningún rubor, porque es un libro que es un clásico actualizado. Debo decir, además, yo tengo la edición original y me van a permitir los editores que yo siga leyendo mi edición tal como la escribió Peter, pero yo miré las ilustraciones y pensé, va a ser muy difícil, porque, claro, en la época de 1981 no existían los PDFs ni las emisiones digitales, todas estas imágenes, ahí hay que reescanearlas. Bueno, debo decir, y lo primero que hice fue llamar a Alberto para decírselo, que las ilustraciones han llegado espléndidas. Están mejor en esta edición española que en las reimpresiones modernas que en los últimos años se han hecho en Gran Bretaña, lo cual es otro valor añadido para considerar el libro como una espléndida adición a cualquier biblioteca. De manera que, bueno, y estamos aquí recordando a Peter, para mí es especialmente, yo digo, emotivo, pero también estamos dando las gracias a Desperta Ferro, porque han recuperado una obra que ya al poco de salir era un clásico con la que muchos de nosotros hemos empezado a trabajar. Me sonreía, ¿verdad?, con melancolía viendo los prólogos en la edición. Mi amigo Adrian Gosworthy, otro de los clásicos de la historia de la arquitectura 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 que escribe en su prólogo termina diciendo, sin embargo, a unos y otros lectores les prevengo este libro puede causar una obsesión que dure toda la vida. Una o dos veces al año Adrian y yo se lo hemos quedado para cenar. Él no bebe, lamentablemente, pero bueno, todo el mundo tiene que ver algún defecto, pero acabamos muchas veces hablando de Peter y de su obra, de sus libros y de cómo nosotros empezamos en la infancia y en ese sentido resulta que un anglosajón y un español no son tan distintos. De manera que, de verdad, si solamente pueden tener un libro sobre historia militar antigua, mal que me pese, este sería el que yo elegiría. Para mí ha sido de verdad un placer que hoy me hayáis invitado a hablar de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que dar la réplica a Fernando siempre es complicado y en este caso más porque me siento muy reflejado en muchas de las cosas que él ha comentado. Aunque nos separa, quizá, no voy a decir una generación, no tanto, pero nos separan algunos años, todo lo que él cuenta, las vivencias que él cuenta, casi las puedo suscribir. Yo no conocía a Peter Connolly, yo no conocía a Peter Connolly, pero él con The Roman Army, lo que él vive con The Roman Army a mí me pasó con Aníbal y los enemigos de Roma. Este es el libro que a mí me ha condenado a acabar trabajando en Despertaferro y trabajando en la universidad, en vez de seguir trabajando para un banco como estaba alegremente hasta hace cinco años. Por culpa de esto, nunca debieron regalármelo, pero cometieron el error. Y yo quiero hablar de mi Connolly. Mi Connolly es este. Es este y ahora es este. Para mí ha sido realmente volver a la infancia, ¿no? Rilke decía en un aforismo apócrifo que la patria del hombre, la verdadera patria es la infancia. En este momento de uso tan manido de banderas, de términos como patria, nación, para mí mi patria es mi infancia, es mi niñez. Y Connolly para mí es mi niñez. Y poder volver a trabajar sobre Connolly es volver a ser niño. Es que si tienes nueve años y te regalan un libro que tiene ilustraciones como esta, con Las Porcena, rey de Ecclusium en las puertas de Roma, esto no se te olvida nunca. Yo ahora cuando doy historia de Roma en la universidad y hablo del fin de la monarquía al comienzo de la república, me viene a la cabeza esto. Yo hablo de Las Porcena, no se me va a olvidar nunca quién fue Las Porcena y no se me va a olvidar por esto. Tampoco se me va a olvidar a Alejandro cruzando el Gránico, nunca se me va a olvidar. Y lo que no se me va a olvidar es esto, es lo que yo vi en los libros de Peter Connolly. Nunca tuve, el ejército romano nunca lo tuve, solo tuve a nivel de los enemigos de Roma y los ejércitos griegos. Eran años más complicados, no te regalaban libros tan a menudo ni juguetes como a los niños de ahora, pero desde luego te dejaba una marca indeleble porque los reías, los releías, los volvías a releer. Y no solo eso, sino que con tus juguetes tratabas de recrear. Yo en mi caso, con mis soldaditos de Montaplés, recreé una y otra vez canas, una y otra vez canas. Con mis legiones romanas de estos sobres que por 25 pesetas te compraba los domingos cuando salías de misa y tu padre te daba la paga, ¿no? Y con estos vikingos que yo convertía en celtas y con los elefantes que daban unos bollitos de Tarzán, pues me hacía los elefantes de Aníbal. Y yo con este libro me he pasado horas encima de la alfombra y con mis soldaditos jugando a canas. Pero Connolly no es un libro infantil, no es un libro para niños. Es un libro que un niño puede leer, le va a encantar, le va a influir para toda la vida, como ha dicho Fernando, para mal, porque en vez de ser ingeniero va a acabar siendo historiador. Pero es un libro que de verdad deja huella. Deja una huella tan acusada que yo, por ejemplo, cuando hace un par de años llegué al Museo de Villa y Julia y descubrí que este plato con el elefante de pirro está allí, me quedé maravillado para risa de mi ahijado que me acompañaba que no entendía mi nerviosismo al descubrir aquel elefantito en una vitrina. Y es simplemente porque yo ese elefante lo tenía grabado de haberlo visto en mis libros de Connolly. Pero como les digo, Connolly no es un libro, pese a esta frivolidad o este volver a mi niñez, para mí es un, ya les digo, es un recuerdo muy bonito, Connolly no es un libro infantil, es un libro que, como dice Fernando, puede coger un adolescente, pero también puede coger alguien que quiera adentrarse, un adulto y quiera adentrarse en la historia bélica de Grecia y Roma. Y esto se debe a una serie de factores que lo hace en un libro único, que lo hace un estudio único. Peter tenía un ojo para conjugar arqueología, iconografía y textos verdaderamente magistral. El método que nos cuentan en la facultad, él lo plasmaba, pero además era capaz de, con su pincel, reconstruir estas maravillas arqueológicas, por ejemplo, vemos estas corazas, pero es que ese vaso con Ajax y, creo que son, no sé si es Patroclo y Aquiles, o Ajax y Aquiles, él dibujaba las figuras, la cerámica de figuras rojas otra vez. Y además, él incorporaba sus hipótesis. Por ejemplo, vemos aquí unas escalas lamelares, creo que son asirias, y él lo interpretaba con iconografía, con arqueología, de una manera magistral. En este caso, igual, con este análisis de pectorales campanos y samnitas y viendo las formas de sujección. Pero fíjense algo que a priori puede parecer árido, ¿cómo puede enganchar a un niño? ¿Cómo te puede enganchar simplemente por el poder, la fascinación de la imagen? O, por ejemplo, sus maravillosos esquemas tipológicos, en este caso de la evolución de los cascos galos o de la evolución de los cascos legionarios, que se han convertido ya en un recurso también repetido, repetido en un recurso perfecto para conocer la evolución del material arqueológico y que nosotros en Despertaferro por supuesto empleamos como le será familiar estos dos cronogramas que empleamos en un artículo de Gustavo García Jiménez en el especial sobre la legión de la Baja República. Pero es que además Peter tenía una capacidad para plasmar yo no le conocí pero le voy a llamar Peter también, ya estamos aquí casi como si fuera un miembro de la familia, para plasmar escenas tan tremendamente dramáticas como esta última carga de los espartanos en las termópilas. Pero es que Peter además el señor Connolly se recorría los lugares los campos de batalla que luego plasmaba con sus pinceles. Aquí vemos en esa conjunción de texto e imagen vemos a la derecha el montículo donde se produjo la última resistencia a los espartanos en el paso de las termópilas y donde han aparecido centenares de puntas de flecha conservadas en el Museo Arqueológico de Atenas que atestiguan esa futil última resistencia de los 300 lacedemonios. O por ejemplo esta fotografía de los estrechos de Salamina y esta magnífica ilustración de un trirreme ateniense embistiendo a un trirreme fenicio. Peter recorría los campos de batalla sobre los que luego escribía sobre los que luego dibujaba. Aquí vemos también una vista de la llanura de Canas donde se produjo en el 216 la tremenda derrota de Roma a manos de Aníbal. Y abajo una vista aérea de las primeras vistas aéreas que yo recuerdo sobre batallas también quizá las primeras son también obra de Connolly algo que nosotros en Desperta Cerro también utilizamos como recurso porque son preciosas para entender también el desarrollo de una batalla. Y esa pasión ese recorrerse los campos de batalla está plasmado también en su mimo en el aparato cartográfico del que dotaba sus obras del que está dotada la guerra en Grecia y Roma. Vemos por ejemplo este mapa estos mapas son para la época en la que están hechos una época pre-photoshop una época pre-digital son mapas modelados y dibujados es una preciosidad. Peter recorrió también los pasos alpinos y emitió su propia hipótesis sobre la ruta que habrían seguido Aníbal y sus elefantes para desembocar en el Valle del Po. La cartografía de la obra ya les digo es preciosa en su detalle y tanto en su detalle como en su aspecto estético y también hablar de sus recreaciones de sus vistas aéreas. Esta es una vista aérea de Valles de la Valles Etrusca en el siglo V antes de ser conquistada por Roma en base también a sus prospecciones por la colina de Bey y en base a lo que sabemos por arqueología. Realmente Peter tiene también libros dedicados a la ciudad griega y romana y vemos también su calidad para plasmar el urbanismo del mundo antiguo en reconstrucciones como esta. ¿Qué hemos aportado nosotros? Les he contado ya por qué la guerra en Grecia y Roma si no les ha quedado claro con el discurso de Fernando Quesada yo he tratado de remachar esa idea de que la guerra en Grecia y Roma es un libro excepcional pero nosotros también hemos aportado nuestro granito de arena en la edición española hemos querido que no sea simplemente un facsímil en castellano en la edición inglesa no. En primer lugar la traducción la traducción ha corrido a cargo de Jorge García Cardiel aquí presente un joven doctor por la Universidad Complutense de Madrid y arqueólogo y David Lozano Serrano que está también doctorándose en la Complutense en Historia Antigua ellos saben de qué hablan ellos saben de lo que están traduciendo no son simplemente meros traductores estarán ustedes como probablemente como amantes de la historia hartos de ver traducciones nefastas que pegan patadas a los originales yo la más flagrante que he visto es una que traducía honderos por tirachinas por tiragomas fue la cosa más flagrante que he visto pero como eso pasa nosotros tratamos de encargar las traducciones a gente que sabe de lo que está hablando a gente que sabe de lo que está hablando pero como también somos un poco desconfiados y el trabajo en Despertaferro nos ha curado de espantos sabemos que toda traducción tiene que ser revisada varias veces con lo cual la traducción de los traductores es revisada por el equipo de Despertaferro en este caso por los directores de Antiguo y Medieval Eduardo Cábana también presente Arqueología e Historia Gustavo García Jiménez ambos pupilos del profesor Quesada y por mí mismo que hemos revisado la traducción de Jorge a la que apenas encontramos fallos todo hay que decirlo y también por Mónica Santos que es nuestra editora y que hace una revisión literaria una revisión de estilo porque evidentemente la prosa histórica sobre todo del inglés al castellano puede ser un poco seca siempre se puede embellecer un poco ese es uno de nuestros aportes el segundo como ha comentado Fernando es que hemos metido casi 90 notas a la edición en inglés 90 notas que tratan de actualizar aspectos que nosotros pensamos que han quedado desfasados ejemplo el origen del Gladius Hispaniensis pero muchos otros hay aspectos que han sido superados no en Valde han pasado tres décadas desde la edición original del libro la disciplina histórica aunque los profanos nos lo crean avanza no seguimos diciendo lo mismo que en el siglo XIX y esta revisión técnica a cargo de Eduardo Cabana Gustavo García Jiménez y de mí mismo ya les digo un trabajo ímprobo queda plasmado en estas notas que yo creo que realmente enriquecen el libro incluso si tienen la edición en inglesa cómprense la edición en castellano solo por las notas solo por las notas y porque nosotros paguemos nuestras nóminas y además una bibliografía a ese apéndice porque cada nota tiene su referencia bibliográfica evidentemente esto no nos lo hemos inventado el señor Cabana el señor García Jiménez o el señor Pérez Rubio esto viene apoyado por una serie de referencias bibliográficas que dan soporte a esas notas y que completan el libro pero también hemos tenido que tocar las imágenes como dice Fernando el libro data de una época predigital muchos de vosotros os acordáis me imagino todavía de la época en la que no había móviles no había PCs y andábamos por el mundo de otra manera el problema es que estos libros no tenemos los materiales originales tenemos que trabajar con escáneres escáneres de alta resolución de las reimpresiones son problemas editoriales pero que nosotros hemos subsanado de una manera muy elegante gracias al trabajo de Raúl Clavijo de nuestro maquetador cogiendo imágenes de por ejemplo los libros que tenemos en castellano porque como ven aquí esta magnífica tirreme pues aparecía cortada donde debía estar el quibernetes el piloto nosotros tuvimos que escoger el piloto de otra edición y jugar con Photoshop para calcarla evitar ese tipo de problemas o si tienen el ojo entrenado verán también que a este general Samnita que está mirando orgulloso como los romanos humillan la cerviz en las rocas caudinas y ven al de la izquierda se fijarán que las plumas blancas que orlan su casco no se ven prácticamente hubo también que reproducirlas mediante Photoshop hemos tocado mucho las imágenes para que ganen viveza es un libro al que le hemos dedicado muchísimo mimo como yo les digo para mí era volver a ser niño y es un libro al que le hemos dedicado muchísimo muchísimo mimo y Mónica Santos la editora y Raúl Clavijo el maquetador han tenido muchísima paciencia con mis caprichos y con mis observaciones gracias a ellos la cartografía la cartografía original está en inglés evidentemente hemos tenido que tocarla digitalmente para cambiar todos los topónimos al castellano sin que se entre Peter también hubo que tocar un mapa porque se equivocaba con el Limes y lo llevaba bastante más lejos del Danubio mapas evidentemente de boca predigital lo modificamos también también creo que ahí hemos hecho un aporte y el resultado es este libro es este maravilloso libro que tienen aquí que si se dan prisa antes de las 8 pueden comprar en la lluvia y del museo no sé qué hora es igual ya es tarde otra vez será pero desde luego estoy de estos 6 años de andadura creo que esto es una guinda no sé si ya debería retirarme o no espero que no esto es una guinda al trabajo que venimos haciendo yo estoy muy contento escuchar las palabras de Fernando para mí ha sido un orgullo y realmente estoy realmente orgulloso del trabajo que todo el equipo de Esperta Cerro hemos hecho con la guerra en Grecia y Roma espero que los lectores espero que ustedes disfruten también con el libro tanto como nosotros hemos disfrutado con su confección con su edición y acabar simplemente diciendo que Peter Connolly el hecho de que estos señores hayan sido tan amables de venir aquí a través de una máquina del tiempo y hayan aparecido 2.500 años después 2.100 y pico después y 1.500 después tiene que ver con que Peter Connolly fue también uno de los pioneros en la reconstrucción histórica Peter Connolly hizo experimentos con la silla de Monta Romana y Celta la silla de Cuernos Peter Connolly hizo experimentos con el lanzamiento y la capacidad de penetración de un pilum Peter Connolly hizo experimentos con la Sarisa en Macedonia y Peter Connolly demostró que la reconstrucción histórica era algo mucho más serio que simplemente vestirse de época sino que podía servir para explicar determinados aspectos del mundo antiguo sobre todo en este caso de la caza militar que de otra manera se nos hurtan por la dificultad de leer las fuentes o por la dificultad de interpretar el registro arqueológico y es por ello por lo que nos acompañan aquí los amigos de Atenea Prómacos de Boccati y este grupo de tardoromanos dispuestos a deponer a un emperador en cualquier momento y elevar a su prefecto mi idea también era ya que han venido aquí que sea interactivo y que ustedes puedan hacernos preguntas tanto sobre el libro como sobre el equipamiento de ellos así que les cedo a ustedes la palabra después de este sermón que les he soltado para que hagamos esto un poquito interactivo y podamos hablar con ellos de esta faceta tan interesante de la que Peter fue un pionero también como es la reconstrucción histórica aunque Ateneense nuestro amigo golpea el escudo como las asambleas espartanas eran un poco más brutos ellos votaban así entonces bueno no sé si tenéis alguna pregunta sobre el libro para cualquiera de nosotros sobre el equipamiento de los reconstructores buenas tardes yo quiero plantear la cuestión de los arcos triunfales primero cuánta cantidad existe y segundo por qué se pone una cuadriga en el techo está muy bien la pregunta lo que pasa es que quizá este no es el foro no no este no es el foro ni el agora digamos que no es no es el sitio para hablar de arcos triunfales hablamos de historia militar en general pero no venimos a hablar de la ceremonia de conmemoración pero esto es guerra de Roma y Grecia los arcos triunfales no los veo aquí ya pero igual que no veo aquí muchísimos aspectos es que no es lo mismo un arco triunfal que un arco de derrota Eman un arco triunfal es una cosa y un arco de derrota es otra las orcas caudinas no creo que apetezca a nadie estas orcas caudinas no son un arco son un yugo pero bueno alguna otra pregunta no tenéis ninguna pregunta sobre el equipo me imagino que tendréis mil preguntas cuánto pesa un aspis cuánto pesa un aspis nueve kilos normalmente este pesa un poquito menos porque no tiene el recubrimiento de bronce que solían llevar no sé si vosotros ha sido el viznante del gimnasio yo no pero nueve kilos cuesta y combatir con nueve kilos a cuestas cuesta ¿qué tal el apoyo en el hombro en la concavidad? bien como es cóncavo y en realidad tiene varios apoyos se introduce el brazo por aquí y se agarra y luego se apoya de esta manera no hay que estar haciendo fuerza completamente todo el rato con el brazo sino que reposa sobre el hombro de todas maneras si se quiere luchar de una forma un poco más activa o intentando empujar al cabo de cinco minutos diez hay que parar básicamente eso no sé nos lleva a pensar un poco que las batallas no podían ser tan activas y frenéticas como se nos presentan las películas porque es poco factible aguantar mucho tiempo de embestidas acometidas etcétera ¿habéis probado alguna vez los sismos que se empuja un compañero con el escudo por detrás? sí ¿qué tal es? y pues es infernal para la gente que está en las primeras pilas porque deja de tener espacio para maniobrar incluso a veces tu propia lanza choca contra los compañeros de atrás y eso no es precisamente apropiado debido a este pincho y no tienes espacio para maniobrar por otra parte el que te estén empujando contra el enemigo tampoco resulta muy agradable entonces tenemos nuestras dudas al respecto de hasta qué punto hay que tomar de una forma literal el hocismo si se referiría más bien a que una formación presiona también moralmente y mediante el ataque sobre la enemiga o si es una presión física ¿no? porque si tenemos en cuenta por ejemplo una formación de ocho filas de fondo los que estén en medio o en las primeras filas pueden llegar a morir aplastados como una hinchada en un partido de fútbol cuando hay un desprendimiento de gradas ¿no? entonces esto es un tema que está creando mucha polémica hay varios grupos de oplitas en el mundo tenemos bastante contacto con un grupo francés que están muy a favor de practicar el hocismo siempre en toda situación y nosotros abogamos por sí entrenar al rugby y luego se nota y nosotros estamos más a favor de un combate un poquito más abierto más que nada porque tú puedes tener un arma muy útil pero si no tienes espacio para manejarla no sirve de nada ¿no? y los griegos al fin y al cabo llevaban una lanza de dos metros y la espada era un arma auxiliar por si se rompía la lanza si tú tienes al enemigo aquí presionándote y a tu compañero aquí no necesitas una lanza podrías ir a puñetazos casi realmente entonces aquí hay una polémica que no se sabe todavía hay mucho que experimentar al respecto podrán leer sobre ello en hombres de bronce cuando salga el año que viene con las teorías de Hanson sobre los cismos y las teorías de Bambi sobre un combate mucho más abierto esto será el año que viene y el casco ¿qué tal? ¿lo has probado con un corintio? ¿qué tal la diferencia entre uno más cerrado y este más abierto? el corintio te da más sensación de seguridad al fin y al cabo solo deja al descubierto los ojos y una parte de la boca y yo lo encuentro especialmente útil cuando hay una lluvia de proyectiles muchas veces formamos una formación valga la redundancia y recibimos jabalinas flechas y todo lo posible en esos casos con un yermo corintio uno se siente bastante más seguro teme menos por sus ojos y la nariz sobre todo pero en cuanto hay que estar más pendiente de lo que pasa a tu alrededor o si vas de infantería ligera un yermo así más abierto es más adecuado te sientes más capaz de reaccionar con un yermo corintio si estás en formación en línea y te puedes fiar de tu compañero en principio estás seguro pero en los momentos en los que la formación empieza a disgregarse y descomponerse y tienes enemigos ya en diagonal y por aquí se agradece mucho tener un yermo que te permita mirar mucho más rápido hacia los lados es para un tipo de combate un poco más móvil y pasando hablando de un tipo de combate mucho más móvil como es la legión republicana manipular cuando blandes el gladius Bolivia habla de los pies necesarios para que un legionario has notado que se necesita un espacio determinado para poder ganar insistimos mucho en que hay que dejar espacio porque si no no se puede mayor porque hay que dar mucho movimiento con el escudo y bueno gracias a esto solo es pichar no es tanto tajo pero si que hace falta espacio porque si no te presionan por atrás lo mismo de siempre y la necesitas no se puede no es muy seguro además ¿cuánto espacio necesitas? más o menos ¿3 metros? no, no, no no, no pues dejando un poquito espacio entremedio suele ir bastante un poco presión es una pena no haberte empleado para empujarles a comprar el libro pero bueno y el humbo del Scutum ¿qué tal? ¿habéis hecho pruebas para golpear ese entero es contundente? para mí mejora parece que el gladius porque da mucha seguridad y puedes pagar un golpe así frontal bastante bueno luego también se dice que se puede hacer así un poco de canto y todo eso lo que pasa es que lo veo bastante peligroso porque deja descubierto y y sobre todo te vienen los lanzazos en diagonal no tanto de frente entonces así pues te entran fácilmente ¿cuánto pesa un escutum? pues este en concreto pesa 5 kilos hay algunos compañeros que lo tienen cubierto aparte con una piel cruda y pesa un poco más pero yo sí que noto con este que no puedo estar todo el día así vamos que a los 5 10 minutos como muy mucho paro y bueno hay veces incluso que directamente lo apoyo e intento luchar apoyado porque no no me da nada más eso claro eso casa muy bien como por ejemplo lo que cuenta Eduardo Caban en nuestro número sobre la legión de la de la república media sobre las dinámicas de combate como lo que también Adrián ha escrito por ello y tú también sobre dinámicas de combate mucho más cortas y no tan prolongadas como se evidentemente por los conseguimientos físicos que tiene el ser humano y qué tal con el pilum este es el de Castelruve ¿no? este es el de Castelruve sí ¿habéis hecho experimentos de lanzamiento? sí hemos hecho con varios y efectivo efectivo que atraviesa un escudo más o menos 14 metros y luego esto de que se dobla y tal yo todavía no he visto ninguno doblarse yo tenía otro antes y se rompió directamente lo que pasa que igual tampoco una reproducción tan buena al fin y al cabo la calidad del hierro no pero bueno a la primera tampoco se dobla eso mucho seguro y sí atravesan bueno de hecho hay algún vídeo en Youtube que llega hasta el fondo sí muy buenas me gustaría saber si se sabe por qué ha habido ese cambio de paradigma en el escudo porque los griegos lo llevaban embrazado en cambio los romanos celtas y posteriores lo llevaban agarrado y luego se volvió al embrazado hacia la Edad Media entonces si se sabe por qué ese cambio de paradigma en la utilización del escudo y por qué se volvió al original milenios después de esas cosas me alegro de que me haga esta pregunta y seis horas después en realidad no es una cuestión cronológica es decir desde la edad del bronce hay multitud de escudos circulares de gran tamaño del diámetro habitual de una espisa entre 90 centímetros y 110 de diámetro que es el rango habitual en el mundo asirio por ejemplo en principios de la edad del hierro incluso antes a finales de la edad del bronce hay escudos circulares de gran tamaño y en todos los casos en que tenemos información iconográfica o incluso arqueológica es un escudo empuñado el escudo empuñado tiene una gran ventaja va siempre acompañado de un telamón de una correa para poder suspenderlo del hombro porque claro el combatiente apenas lucha con el escudo empuñado unos minutos incluso la batalla más reñida era una cosa bastante menos no violenta porque violenta era evidentemente pero bastante menos intensa de lo que suele creerse la mayor parte del tiempo el escudo se lleva colgado del hombro en las marchas etc. en el día a día el escudo empuñado tiene una gran ventaja y es que uno lo puede soltar en cualquier momento y puede salir corriendo si fuera menester pero permite una cierta agilidad en movimientos laterales en un combate relativamente fluido donde se necesita pues que se yo hablábamos del combatiente republicano Bolivia recomienda un metro ochenta aproximadamente entre hombres porque si lo que ocupa los cincuenta o sesenta centímetros lo que ocupas tú y otros sesenta centímetros de cada lado lo que significa treinta centímetros entre mi área de combate y la del latino de la izquierda el escudo circular por tanto permite una mayor agilidad en el manejo tiene desventajas la muñeca sufre mucho unos golpes sucesivos pueden acabar causando problemas ¿verdad? que puedes tener problemas de muñeca sobre todo cuando estás empujando y golpeando con él el aspis es una anomalía en la antigüedad es decir antes y después hay escudos empuñados a la derecha al este y a la izquierda al oeste hay escudos empuñados al norte y al sur del ámbito griego hay escudos empuñados el escudo embrazado es una anomalía hay algunas representaciones de tipo helenístico por ejemplo en la columna de Traján en la que aparecen escudos romanos embrazados pero son sin duda errores del artesano en lo que no vamos a entrar el aspis tiene una gran ventaja y es no es tanto la combinación de porpas y antilavé es decir de la embrazadera y el puño en el perímetro sino la forma de cuenco que es consustancial al escudo es decir no tiene mucho sentido el sistema de porpas y antilavé si no tienes además la capacidad de calzarlo en el hombro yo no sé si el hocismo es como una melé de rugby existía quizá no a ese nivel pero que el escudo en el combate cuerpo a cuerpo es un arma defensiva activa y por tanto tiene un componente ofensivo claro es evidente el escudo embrazado griego siendo una animalía en el mundo antiguo perduró siglos perduró desde el siglo 7 antes de cristo hasta aproximadamente el tercero segundo antes de cristo cuando estaba poco a poco sustituido por la puerta por el cídeos por el escudo oval está directamente asociado a una forma de combatir que es la falange oplita ni siquiera la falange falangita de piqueros que exige escudos más pequeños porque la pica se lleva con los dos hombros es un arma asociado a una práctica concreta a una forma de combatir concreta incluso en eso no todo el mundo estaría de acuerdo es decir no sabemos que es antes y el huevo o la gallina hay todo un debate sobre si aparece primero el escudo oplita y eso favorece la aparición de la práctica de falange o si ya existía como se dice en la ilíada una falange antes de la aparición del escudo oplita el escudo oplita lo único que hace es una invención a favor o favoreciendo esa práctica resumidas cuentas es un tipo de combate asociado a una forma muy particular de ejército basada en la infantería y los escudos embrazados que aparecen en la edad media y que realmente ya existen en zonas de África por ejemplo o en zonas del próximo oriente antes no corresponden a la misma forma de combatir no son escudos ni tan pesados ni tienen la concavidad de plato y por tanto aunque sí vayan sujetos al antebrazo es otra historia es otra forma de combatir y hasta ahí podemos llegar porque si no nos retendríamos demasiado pero es uno de esos temas que en los congresos da para el debate es larguísimo además la gente se desenfada fue antes del escudo fue antes del huevo la gallina no, pues el escudo es una palanca porque al empezar con el escudo tienes que adelantar el escudo para protegerte y eso te hace adelantar la piel izquierda y no hace falta en realidad adelantar la derecha vas avanzando así y no vamos, no hay necesidad el escudo mure prácticamente todo y se deja un pequeño cuerpo es aquí abajo y un proyecto estará de ahí ¿más preguntas? porque hagamos un salto del tiempo y nos vamos a acabar cuando voy a ir ¿me gustaría que no se vea el decorador de los escudos? ¿era invariado o solamente eran así estas imágenes repetitivas? es una otra larga historia hay un artículo precioso de principios del siglo XX de Chase que se llama The Shield Devices of the Greeks los emblemas de los escudos de los griegos que es un trabajo pionero básicamente hasta mediados del siglo V los emblemas de los escudos son individuales pueden corresponder a familias o al gusto personal del portador Plutarco cuenta anécdotas de que un espartano tenía un escudo con una mosca a tamaño natural en toda la superficie del escudo imagínense el escudo y una mosca pintada y cuando le preguntaron que por qué era eso era porque todos sus enemigos en el momento de morir veían la mosca delante de sus ojos en fin típica la buconería ¿verdad? la conia había muchos motivos algunos de carácter protector por ejemplo una cabeza frontal de gorgona medrusa que petirifica simbólicamente al enemigo en el momento en que combates con él te protege a ti había emblemas de familia quizá de los salmeónidas el trisgel había emblemas en fin hay una Chase tiene una amplia gama de categorías y luego a partir de mediados del siglo V hay un fragmento de Eupolis que habla de no se sabe si los cisiones no parece que fueran los espartanos todo el mundo asocia a los espartanos esto se produce una transición hacia emblemas asociados a la ciudad y no tanto a la persona o a la familia del portador que por otra parte va muy en línea de la evolución creciente de la sociedad política griega de la politeia por ejemplo Sición suele llevar una sigma y a veces se dan casos curiosos como en un combate entre Sicionios y Tebanos que los Sicionios huyen unos espartanos llevan llegan no tienen escudos cogen el escudo de los Sicionios y los espartanos al ver que sus venidos son de Sicionios los que suelen ganar les atacan y los espartanos que son los que realmente llevan unos escudos de los Sicionios les pegan una paliza porque les han engañado sin querer hay muchas anécdotas que testifican el paso hacia emblemas de ciudad por ejemplo Teba suele llevar una clava clava de Hércules Sición una sigma y Esparta una lambda la lambda de la ceremonia todos los que han visto la visosa película 300 tenemos a los espartanos con la lambda bueno pues todo indica por lo que sabemos que en la época de las termópilas en el 480 o 479 los espartanos todavía llevaban emblemas individuales en los escudos la transición parece darse en el mundo espartano en torno al 415 a partir de entonces manteniéndose en muchos casos emblemas individuales la lechuza de Ateneas un poco estamos hablando por ejemplo en los efebos atenienses que es una institución especial de los jóvenes atenienses que hacían una especie de servicio militar en la frontera del Ática que tenían escudos entregados por el Estado a veces llevaban una alfa de Atenas y a veces llevaban una lechuza pero eso es un caso un poco particular pero ya digo a lo largo de los siglos digamos la tradición fue variando de emblemas individuales y familiares hacia una tendencia a una uniformidad pero los espartanos de las termópilas no llevaban landa por cierto los tanques estos que se ven ahora en Irak y demás que llevan una landa aparentemente en el costado del tanque no es una landa es un símbolo táctico que puede ser una A una V o una flechita mayor o menor que no tiene nada que ver con los espartanos ¿Alguna otra pregunta? Insisto ¿Por qué no se puede aguardar los principales? Yo le insisto realmente no es el tema de que no es el próximo día hablaremos de los servos triunfales Una otra pregunta. Sobre todo el que han estado implementando yo, en el equipo como la tía, no sé de los actos, no soy académico, pero la tía que tengo los que necesitan. En el tema de la tía que se combate, tanto a nivel de luta como a nivel de la primera línea, ¿el objetivo de la batalla era el embolsamiento? Dos observaciones. El objetivo en la batalla griega antigua era romper la línea enemiga. A veces en el centro, si se día un tramo u otro, la desbandada se producía enseguida. A partir del siglo V empiezan a aparecer algunas cinezas tácticas mayores, como reforzar un ala para golpear más fuerte, etc. Pero vamos, básicamente es romper la línea enemiga y provocar la desbandada. De todas formas, lo que hacen los grupos de recreación histórica serios, que los hay de todos, es decir, hay de los grupos que van a tomar cerveza por las noches y van vestidos de romanos, a grupos serios que hacen las cosas bien, como Tenía Promas, etc., como Evocati, pueden manejar las armas, pueden enseñar con ellas, incluso pueden pegarse la paliza de andar cuatrocientos y pico kilómetros en quince días, rememorando el camino que llevaron las tropas romanas desde Emposta hasta Cartagena y ver el desgaste físico, el desgaste del equipo, las ampollas, en fin, yo he colaborado con ellas en estas cosas. Pero claro, la relación histórica lo que no puede recrear es el combate. Con el combate te van a matar. El desgaste físico del combate, incluso lo más parecido es una maniobra con fuego real y no se parece ni remotamente, el combate supone un desgaste de adrenalina, una serie de sensaciones, el terror físico, la excitación física, el agotamiento y el chubidó, que por otro lado se puede producir, que eso no se puede reproducir. Es decir, podemos utilizar la relación histórica seria como una ayuda importante, pero nunca va a sustituir la experiencia del combate. Pero si nos da algo, cuando se vende a líderes más estratégicos de la nueva, en cuanto a la nueva, si que fue un embolsamiento y la destrucción del ejército de los romanos, va a ser un embolsamiento y una destrucción, con situación de la nueva... Claro, pero ahí estamos hablando del 216 a.C. Aníbal es un general helenístico, que es lo más avanzado de la época, y los romanos, en ese día y batalla, Barrón usa una falange al más puro estilo alcaico griego. Entre el comienzo de la falange en el siglo VII a.C., sino antes, y Canda, se han pasado cinco siglos. En esos cinco siglos se ha ido modificando el arte de la guerra y la táctica, y precisamente Aníbal es uno de los exponentes de una nueva forma de entender la táctica. Aunque ya en Grecia, con Epaminondas, con otros orificios y con otros generales, ya se habían visto avances y modificaciones en la práctica elemental de dos líneas chocando de frente. Señor, yo quería hablar, porque antes no me he esperado lo de la dinámica de combate al caso de las generaciones, y una vez se entendió un poco, porque no lo he visto antes en la serie, en la legión combatiendo, que durante el combate, en el momento del combate, se cambiaban la primera línea por la segunda, o sea, cómo se constituían. No sé si esto es una teoría, una forma de combate de la legión, o eso se notaría rara, o eso se más o menos conocido. A ver, muy rápidamente, la legión romana no es estática. Entre el siglo VII a.C. y el siglo V después, la legión sufrió una serie de fases o de etapas. Una posible fase como falange al estilo griego, lo que luego Lidio llama la legión manipular, en la que la falange se subdivide en pequeñas unidades, manípulos y centurias. Luego hay una serie de cambios, la legión de cohortes, bien. Esa idea del relevo de líneas se aplica sustancialmente a un periodo que va del siglo IV al I a.C., sobre todo, aunque luego también era la legión profesional de Mario y en adelante. Y tiene que ver con la rotación de las primeras unidades, de los manípulos y centurias de la primera línea, agotados al cabo de unos minutos de combate intenso, para ser desplazados y sustituidos por las líneas traseras. El debate es complejísimo. En primer lugar, porque ni siquiera estamos todos de acuerdo en si la primera línea combatía con manípulos separados por huecos entre sí o si en el momento del choque la línea se cerraba y se volvía continua. Ni siquiera en eso estamos todos los especialistas de acuerdo. Pero lo que sale en las películas, por ejemplo, en la serie Roma, que a golpe de silbato uno está luchando con el germano de turno. Perdón usted que viene el siguiente. Y se ha dado la vuelta. Eso no funcionaba así con absoluta seguridad. El modelo que hemos propuesto una serie de investigadores, John Lendon, Smodikov, yo mismo, Adrian, es que en cualquier combate de esta época la lucha era mucho más tentativa, mucho más llena de lagunas, momentos en que se separaban los contendientes para tomar aliento. Incluso en Zama ocurrió algo así. Y en ese momento un general avispado, un centurión, un tribuno, un legado, según su nivel de mando, podía favorecer ese arrago de líneas. Pero si la pregunta es cómo se hacía exactamente, no lo sabemos. Hay tantas teorías como investigadores. Ahora, lo que sale en las películas, ni en el Espartaco de Kubrick, ni en la serie Roma de HBO, los mecanismos podían funcionar así en combate. Y menos a golpe de silbato, individualmente. No funcionaría así. ¿Alguna otra pregunta? No. Hemos también a los estudios de la Código Sexta de la Gemina Séptima, que ya con el penalista los mayales, que se dice quinto, ¿no? Me cuento aquí. La carta del quinto, sí. Y como veis, su atamillo, como ya decía Fernando, desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V, X.C., la lengua humana cambia totalmente, tanto tácticamente como a nivel de panología y de informología. Por ejemplo, veo que hay mucha menos protección corporal. ¿Por qué hay esta disminución de la protección corporal en el asunto del principado? Bueno, generalmente, en la época del siglo IV a.C. hay una crisis de política que hay, una dificultad enorme de conseguir equipamiento. Sobre todo el Estado, el Estado romano, en la época del principado, suele adoptar más o menos un equipamiento no generado soldado. En esta época, lo que hace el Estado es que da una serie de recursos, llamados constrictas, que el escenario podía optar a comprar el equipo, en la cantidad de carrera del ministerio, conseguir un antiguo, conseguir un embotí, digamos que hay una relajación del estándar mané. En este caso, por ejemplo, los dos selecciones que tenemos aquí, que eran el modelo BlueCase, que es un tipo de casco que se practica a partir de 75 módulos, y que derivan los espanges medievales. Este soldado lleva una tata de maña, que sería, digamos, la protección más utilizada de la transgeneración. Este soldado no lleva ningún tipo de protección, y dependiendo del autor, si tenemos el mismo maestrino, si tenemos el otro tipo de autores, nos decían que sí que van a gran cantidad de maduras, o por ejemplo, que van a ir más de 7 kilos. Entonces, nosotros intentamos siempre, el soldado no lleva ningún tipo de equipamiento, para acordar que, bueno, lleva un poco, y en otro caso, pues sí tenemos protecciones lamellares, protecciones de grebas. Y luego, respecto al atadío, si el amigo Marco os hubiera visto, por ejemplo, para caer, ¿no hubiera tomado por armar barajos? ¿Por qué está la opción de faltar un poco? Bueno, cuando Roma se expande por Occidente, y llega a norte de Europa, evidentemente, en norte de Europa se ha sido. Y Roma tiene que adaptarse a la situación. O sea, esa escena del escenario romano, con su cúnica corta, en cena germania, abajo cero, pues es muy imposible. Entonces, vieron que, claro, evidentemente, las tribus autóctonas llevaban una serie de acueltos, que poco a poco ya están utilizando. Por ejemplo, el alargamiento de las cúnicas, utilizar una serie de órbitos, de pasamanerías, que en los ejércitos que vale significaban, pues al poco, como de pan. Yo, por ejemplo, que interpreto, de interpretar la crónica de un tribuno, evidentemente, en un sábito, que son estos diseños, oídos autométicos, que no tienen alegorías religiosas. En mi caso sería la de la guía de Célix, y entonces, por ejemplo, con su parón, que se llama así, por la mía. De ahí, por ejemplo, este escenario, aún lleva a sanitario, a su interior, porque en la parte de la mediterránea, como no hacía calor, la puede utilizar, pero lo que no hacía empezar a utilizar tipo calcéis, pues sobre todo tipo, poco a la final, y luego sobre las que se van a utilizar un problema de la mediterránea. Muy bien. ¿Alguna pregunta, con los amigos de los imperiores? Una pregunta curiosa, la diferencia entre la imagen ética del romano, de la cultura popular, del romano del pecho, y del romano del siglo IV o V, hacen el contraste bastante, para el que no esté acostumbrado a verla. Ellos también, ellos también eran romanos. Nosotros también somos romanos, desde otro punto, hablando de esta versión de la fin corrupto, con la que nos estamos comunicando ahora mismo. Y yo creo que con esto ya, con esto podemos, si no tienen ninguna pregunta más, yo creo que llegamos de aquí, estamos abusando de la finalidad de Carmen y de buscar todo lo que ha pasado, demasiado tiempo, yo creo que podemos dar por concluir la presentación. Bueno, yo simplemente para finalizar, bueno, felicitaros por la edición de esta magnífica obra, la presentación tan sentida y con todos esos recuerdos recuerdos de la infancia que os han motivado hasta, bueno, hasta el día de hoy, en vuestras especialidades y trabajos. El libro, efectivamente, pues es magnífico, es muy bello. Yo creo que tanto las reconstrucciones como este tipo de ilustraciones son fundamentales para acercar al público toda la realidad histórica, arqueológica, que muchas veces resulta dura y difícil de ver en las vitrinas. Aquí en el museo, con la nueva presentación, la nueva museografía, pues también hemos optado por acercar al público esos materiales a través de ilustraciones que permitan, bueno, pues una mejor interpretación para todos. Y, bueno, es destacar la importancia de la imagen, ¿no? El cariño, ¿no? Y el esfuerzo que habéis puesto en esta edición pues es para felicitaros y desearos que tengáis muchísimo éxito con este trabajo y con toda vuestra línea editorial y agradeceros esta vuestra presencia, esta presentación tan animada con las recreaciones históricas que creo que le han puesto un punto de interés a este rato que hemos pasado aquí juntos. Y a todos ustedes, pues agradecerles muchísimo que hayan venido al museo a acompañarnos a conocer esta nueva obra en español y les invito, bueno, pues a que vengan a las siguientes actividades y actos del museo que están invitados. Nada más. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.